¡Hola! 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 Cada vez que el pueblo tiene ocasión de recordar, no se cansa de evocar a Marcos Pérez Jiménez. ¡Sí, señor! Cada vez que el pueblo tiene ocasión de recordar, no se cansa de evocar a Marcos Pérez Jiménez. ¡Apaga el televisor que va a hablar el presidente, dice el común de la gente con marcado mal humor! ¡Y si habla un senador, consejalo diputador! ¡Manten el radio apagado igual que el televisor! ¡Sí, señor! ¡Apaga el televisor que va a hablar el presidente, dice el común de la gente con marcado mal humor! ¡Y si habla un senador, consejalo diputador! ¡Manten el radio apagado igual que el televisor! ¡¿Hasta cuándo?! ¡En tremendo despelote a este refrán yo me apego! ¡No tiene la culpa el ciego sino el que le dio el garrote! ¡En tremendo despelote a este refrán yo me apego! ¡No tiene la culpa el ciego sino el que le dio el garrote! ¡Apaga el televisor que va a hablar el presidente, dice el común de la gente con marcado mal humor! ¡Manten el radio apagado igual que el televisor! ¡Manten el radio apagado igual que el televisor! ¡Gracias!